A las 11 de la noche sale un nuevo vuelo a Rusia para buscar nuevas vacunas contra el coronavirus. Esto fue anunciado oficialmente. En principio se tratarían de unas 400.000 dosis de la Sputnik V, aunque oficialmente todavía no pudo ser confirmado por el gobierno. Es decir, no se sabe todavía cuánta cantidad de vacunas va a traer este vuelo. Recordemos que el último vuelo había llegado al país el 27 de enero con 220.000 dosis, pero las entregas de las vacunas vienen retrasadas por las dificultades de producción que tienen en Rusia. A fines de enero, el CEO del fondo que produce la vacuna rusa asumió que había demoras en el proceso de producción y que esa tardanza generaba problemas en la entrega de las vacunas a la Argentina. La confirmación de este nuevo vuelo fue esta mañana, bien temprano, por uno de los que está a cargo de Aerolíneas Argentinas, por uno de los directores de Aerolíneas Argentinas y la hora también fue confirmada en ese mismo posteo en redes sociales a las 11 de la noche.